Una encuesta reveló que el 83% de los antioqueños reconoce tener un bajo conocimiento financiero, lo que explica comportamientos como la planeación que no supera los cinco años y una apatía a las deudas. Nos cuesta un poco esa planeación de largo plazo, de mediano a largo plazo, sentimos que efectivamente nuestro largo plazo está marcado en ese espacio de cinco años y no nos gusta estar endeudados, eso también es una de las grandes conclusiones de este estudio, es que preferimos en la medida que tenemos deudas de tratar de cancelarlas lo más rápido posible porque algo nos pasa que nos pica un poco la piel. Pero adicionalmente, solo el 10% ahorra en entidades formales como bancos, el 50% guarda el dinero en casa y el 20% usa las conocidas natilleras. A esto se suma que los antioqueños prefieren tener asegurado el carro y la casa que tener un seguro de vida, que solo tiene el 49% de los encuestados. Uno dice, si estoy dispuesto efectivamente a asegurar mi carro, pero mi vida, que es mi bien más preciado, en ese a veces no estoy tan seguro si debo o no debo asegurarlo. Entonces somos mucho más del carrito, el obligatorio, pero estos seguros que te aseguran a ti, el bien más preciado, no lo estamos haciendo. Este estudio, realizado por la firma Cifras y Conceptos, califica a los antioqueños en materia financiera como cortoplacistas y cautelosos.